¡Mi, mi, 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 mi! ¿Empezamos? ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este 2020. Estamos hoy a 12. No sé, déjenme ver. Estamos a 16 de enero, no puedo creerlo. Ha pasado ya la mitad del mes de enero, desde que empezamos el 2020 y yo me había propuesto a empezar de nuevo a grabar videos. Y todavía no me había atrevido, no sabía por dónde empezar. Pero hoy tomé la resolución de empezar de nuevo este videoblog. Realmente no sé si voy a hacer un videoblog, no prometo nada. Lo que sí sé es que voy a tratar de hacer estos videos para contar un poco lo que me ha pasado, lo que me gusta, lo que siento, lo que quiero. Es una manera como de acercarme a las personas que viven muy lejos de mí. Y si ustedes no me conocen personalmente, pero quieren conocer un poquito de lo que hago, o cómo vivo, o cómo salgo adelante, pues aquí estoy para lo que yo pueda ayudar. Así que vamos a empezar de nuevo. Mi nombre es Marisol, tengo 7 años viviendo en Francia, me vine aquí por amor. Tengo en total 4 hijos. Aquí conmigo viven 3. Uno vive en mi país, que es México. Mi profesión original era masajista. Yo era masajista en México. Aquí he cambiado radicalmente. Aquí me dedico más a la cocina. Me especializo en la cocina mexicana. ¿Por qué? Porque me hacen falta mis tacos, mis tamales, mi pozole y todo lo que haga falta. Finalmente, después de mucho esfuerzo, he hecho una formación como pâtissière, porque me encanta hacer repostería. La pâtisserie, así se dice repostería en francés. Es una profesión regulada en Francia y está prohibido vender repostería si no tienes el diploma oficial. Así que me he aventurado a hacer el diploma oficial. Entonces, si alguna vez vieron algunos videítos míos que son escasos del año pasado, se van a dar cuenta que en 2019 yo hice una formación como candidato libre de repostería. Hice el examen, pasé el diploma y lo obtuve. No fue fácil, tuve que practicar mucho, hubo frustración, hubo llanto, hubo no lo voy a lograr, hubo si lo logré, hubo una ruptura de nariz que me impidió tomar mi examen principal y el más importante cuando tenía que hacerlo. Funcionó. Si ustedes ven que hablo media gangosa o a veces jadeo, me canso, es porque gracias a esta ruptura de tabique nasal, la cual fue completa, fue de lado a lado, pues ahora no puedo respirar bien. Entonces, hay veces que me canso un poquito y ando ahí jadeando y tengo que tomar aire, también para comer como más lento y todo, pero todo va bien a partir del 3 de febrero, espero vaya mejor porque tengo mi cita con el otorrinolaringólogo. ¿Qué más he hecho este 2019? He pasado mi examen teórico del código de la ruta, si se diría así literalmente, bueno, el examen teórico del permiso de conducir, pasé el cot de la ruta y eso me permite pasar a la siguiente fase para poder hacer mis horas prácticas en una escuela de manejo para obtener mi licencia de conducir francesa y válida en toda Europa. Yo ya tenía 10 años, bueno, 2020, sí, he cumplido ya 10 años que conduzco y tengo una licencia mexicana, pero la verdad es que mi licencia no es homologable en Europa. ¿Por qué? Porque en México no tenemos un examen serio, no hay realmente unas reglas estrictas para tener una licencia de conducir. Muchas veces sin saber conducir tú vas a una ventanilla, das tus identificaciones oficiales, pagas lo que tienes que pagar, pides una y te dan tu tarjetita ya con tu foto y tu licencia de conducir. Entonces, como no hay una cuestión más formal en México, pues cualquiera, sepas o no sepas conducir, puede obtener una y eso hace que no haya acuerdos con Francia. Así que he tenido que pasar todo el proceso de obtener el permiso como cualquier otra persona que no sabe conducir. Hay maneras de hacerlo un poquito más barato, sí, normalmente cuesta 1.200 euros como mínimo, es lo que tienes que ahorrar para poder obtenerla, pero hay atajos para igual hacer un poco menos costoso el proceso. Si no sabes conducir nada, eso sí ahorra mucho porque eso te puede elevar el costo a casi 2.000 euros lo que te va a salir, la licencia de conducir, que 2.000 euros ahorita equivaldría como a unos 40.000 pesos. Así que, a estudiar. Otra de las cosas que hice en 2019 fue desarrollar un poquito más mi negocio. Estoy muy contenta porque poquito a poquito he logrado poder acercarme más al público francés. Normalmente sí me acerco al público latino y mexicano, pero pues si queremos vivir de esto, son muy poquitas personas que viven aquí en donde yo estoy, en Anto, en Francia, para poder hacer de mi negocio todo un éxito que me permita obtener un salario para poder vivir de él. Por ejemplo, son cerca, yo creo que ahorita habrá ya unas 130 familias y pues no van a comer todos los días mexicano, ni cada fin de semana. Además que la comida mexicana, y dígase mexicana, mexicana, o sea, no va a haber chile con carne en mis cosas, es un poco más costosa en algunos platillos por los costes de importación de muchos de los productos. Afortunadamente, tengo una amiga aquí que tiene una importadora, entonces muchas veces el problema no es conseguir las cosas, las puedo conseguir más fácilmente, pero el precio se eleva dependiendo de qué tipo de guiso es, qué tipo de especias usa, o si usa chiles que no existen aquí, tomates que normalmente no existen aquí, y obviamente adquirirlos tiene un costo bastante más elevado. Pero puedo decir en mi defensa que a los franceses les empieza a gustar más, y más, y más, y más, y más. Así que espero que en un futuro mi pequeño negocio crezca. No sé si quiera poner un restaurante, en un inicio sí, pero la inversión es muy grande, no cuento con ella, soy sincera. Entonces, pues mis proyectos se van a lo mejor desarrollando de otra manera, en la cual yo también pueda poner como límites del tiempo para mi negocio, tiempo para mí misma. Obviamente cuando uno es autoentrepreneur, jamás en la vida vas a trabajar lo mismo que trabajabas cuando eras un asalariado, vas a trabajar el doble o el triple, y si no trabajas, no tienes salario, y a veces ni vacaciones te puedes tomar al principio. Entonces, es un proceso que ha ido creciendo, pero cada vez se vuelve más sólido, y eso me gusta. Pues bueno, yo creo que en mi canal habrá un poquito de todo, podrán ver a veces un poco mi día a día, podré darles consejos de todo lo que yo he hecho para poder ser una mujer un poquito más independiente. Quiero decirles que mi caso no es el mismo de las personas que muchas veces vienen a estudiar y a trabajar. Yo vine como pareja de alguien, de un nativo francés, y pues normalmente cuando las personas vienen a estudiar, sacan una carrera ya con validez en Francia, se pueden conectar mejor profesionalmente, pueden obtener muchos mejores trabajos que nosotros, las y los que llegamos como parejas, porque me ha tocado ver chicos que llegan como parejas de una chica francesa, y entonces nuestro camino no es imposible, pero es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque no somos personas que llegan codependientes, que muchas veces no hablamos el idioma, y que muchas veces tenemos un cierto aislamiento ante la sociedad francesa, porque no tenemos manera de convivir. Aquí no es tan fácil llegar en la calle y hablarle a alguien y hacer conversación. Hay gente que sí es muy amable y de repente los viejitos te sacan conversación, pero no todos. Entonces, también el proceso de hacer amistades es más complejo. En mi caso, pues mi marido prácticamente no tiene familia, entonces mi familia política es muy mínima, no tengo contacto con ella. Muchos dirán que es una bendición, otros una maldición, no sé. Simplemente no tengo familia política, más que mis suegros que están muy, muy mayores, ya viven en casas de retiro y que realmente visitamos cuando tengamos tiempo, ¿no? Mi marido no tiene un círculo de amigos. Él se salió de Francia cuando era súper chavo, se puso a vivir por todas partes. Él trabaja dentro del ámbito aeronáutico, entonces él tenía mil años que no vivía en Francia, unos 15 años estuvo fuera, entonces tampoco tiene amigos aquí. Y cuando yo llegué, pues llegué desde cero, cero, cero. O sea, éramos sólo él, yo, los niños y no había más. Poco a poco he ido forjando amistades, amistades latinas, por supuesto. No me ha sido posible forjar muchas amistades francesas. Afortunadamente ahora que llegué a Nantes, ya puedo decir que ya tengo algunos amigos franceses. Los cuento con esta mano y creo que me sobran un poco un dedo o dos. Pero que son personas que de vez en cuando me hablan, me invitan a tomar un café, que podemos hacer conversación. Y ha sido un poco complejo porque tomen en cuenta que ya tengo 7 años aquí. Entonces, pues ahí poco a poco vamos. Me gusta mi vida aquí, el ritmo de vida y la calidad de vida. Obviamente extraño mi cultura, pero pues sabemos que la situación es compleja en nuestros países. Y yo creo que no nada más me vine por amor a mi marido. Llego a un punto en que empecé a ver que en México no habría mucho futuro para mí para poder darle lo que necesitan mis demás hijos. Yo tengo hijos que van de la edad de 17, en 6 meses 18 años, hasta mi pequeño Teo que tiene 4 años. Entonces, pues hay que pagar universidad, muchachos. Hay que pagar escuelas, hay que hacer que los chicos no solo todo sea como escuela, casa, videojuegos. Hay que abrirles más la mente hacia la cultura, hacia el deporte, hacia todo. Y lamentablemente, pues en un mundo un poco capitalista o muy capitalista, pues necesitamos también crecer más como profesionistas para poder ofrecer todo eso a los chicos. Que afortunadamente con el internet cada vez es más y más accesible. Si yo hubiera tenido todos los recursos que hay ahorita cuando yo tenía la edad de mis hijos, uff, 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 uff. Yo creo que me hubiera explotado la cabeza de emoción de saber todo lo que yo podría haber hecho. Así que los dejo con este videíto para que no se haga más largo. Este es un video muy pequeñito, solo para introducirles dónde andamos y que de nuevo andamos por aquí. Les mando muchos besitos. Si a ustedes les gusta Francia, quieren hacer preguntas, les gustaría venirse a vivir para acá y no saben cómo hacerlo, pues yo con mucho gusto les resuelvo todo eso. Así que les mando muchos besitos. Nos vemos para la próxima. Y recuerden que como siempre, aquí sale el sol. Bye, bye. Bye.